¡Muy buenos días, oiga! ¿Cómo apareció? Échale ganas, oiga. Póngase las pilas y póngase en acción. Ya levántese, señor. Ya levántese, señora. Porque qué feo es eso de estar acostado ahí, deprimido. ¡No, hombre! Mire, campanita para que se vaya a lo negativo, a ponerse las pilas, a ponerse en acción y a decretar mejor. El día de hoy el decreto dice, Si la humildad en el corazón se mantiene, la pureza vibrará en mi corazón. El día de hoy vamos a vibrar con esa pureza y esa energía positiva. Usted no es malo, usted no es mala. Que no le hagan creer eso. Usted es puro corazón y vibrando en positivo va a hacer cosas buenas. Iniciamos los horóscopos del día de hoy. Contigo, mi querido Aries. Vamos a partir la baraja aquí. Ándele. Y el día de hoy para Aries dice, Oye, ya te sientes bien apaleado, bien apaleada. Nomás no te ha salido nada bien las últimas dos semanas. ¿Quieres cambiar y quieres que las cosas vibren mejor? Bueno, pues cambia desde aquí. Respira, suelta y vibra en positivo para que todo empiece a darse con más bienestar. El día de hoy para vestirse, maquillarse, usar un accesorio, el color va a ser naranja, el número va a ser 33 y los ángeles hoy te están dando, mira, despreocupación y alegría. Para ti que eres del signo de Tauro, Tauro, estás brillando. La carta de la emperatriz te dice, oye, andas con todo. Está muy bien, Tauro, créetela, pero por favor no te me chifles porque luego te vas, te subes, te elevas y luego cuando te caes ese golpe no está bonito. Así que por favor hacer las cosas mesuradamente y sobre todo manteniendo la humildad. El color va a ser el celeste, el número 20 y los ángeles hoy te dan, Tauro, libertad y desapego. Géminis, es tu turno y el día de hoy dice, no te escondas de personas de las cuales comentaste o dijiste algo no muy bueno. Ni modo, todos cometemos errores. Mejor enfrenta las situaciones, las personas y diles, sorry, pues me equivoqué. El día de hoy para ti el color va a ser verde esmeralda, el número va a ser el 18 y hoy los ángeles te dan despreocupación y alegría. Para ti que eres del signo de cáncer, dice, el camino está abierto y está muy bueno. Lo que no está bueno es que está siendo muy terco o muy terca. Por favor, ya relájate, ya cálmate y no hables de más. Todo pudiera ser usado en tu contra. El color hoy para ti dorado, el número 30 y los ángeles hoy te dan paz y estabilidad. ¡Cómo te quiero, Leo! Leo, es tu turno y Leo el día de hoy dice, le vas a regalar algo a alguien que te va a dar mucha emoción y mucha paz el hacer ese obsequio o ese regalo porque es alguien que en realidad te importa. Así que por favor, dalo con amor y sobre todo, recibe esas bendiciones que ya vienen o están en camino a tus pies. El día de hoy, Leo, el color va a ser el color oro, el número 22 y los ángeles te dan fe y aceptación. Para ti, amigo o amiga del signo de Virgo, dice, comparte con los demás, no seas envidioso o envidiosilla, por favor. Acuérdate que en medida de cómo das es cómo recibes. También fíjate a quién ayudar y a quién no, pero por favor, sé más bondadoso. El color para ti, Virgo, va a ser el color amarillo. El número va a ser el 40 y los ángeles te dan pureza y humildad. Seguimos contigo, Libra. Libra, el día de hoy dice, fíjate, vas a ver a alguien que se va a alejar, pero se va a alejar con enojo y hasta escondiéndose. ¿Por qué crees? Pues porque habló, te tiró mala vibra. Por favor, no digas nada ni te enojes, simplemente ve cómo se aleja y dile, gracias Diosito por quitarme lo que no sirve. El color para ti hoy va a ser el color rosa. El número va a ser el 86 y los ángeles te dan, mira, limpieza y renovación. Para ti, mi querido escorpión, vas a festejar o vas a celebrar a lo mejor el onomástico de alguien, a lo mejor un aniversario, una graduación, lo que sea. Pero eso que vas a celebrar, hazlo con mucho amor y sobre todo disfrútalo y que la persona que es el agasajado o la agasajada sienta ese cariño de ti hacia él o si tú eres, bueno, date mucho cariño. El color para ti hoy va a ser el color, un color rojo. El número va a ser el 20 y los ángeles hoy te regalan plenitud y abundancia. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, vas a andar muy brujito, brujita, vas a estar buscando las cosas espirituales, vas a querer avanzar y vas a querer limpiar tu entorno y tu ser. Vas muy bien, pero también limpia tus pensamientos que a veces son algo negativos. Pues el color para ti hoy va a ser el color amarillo. El número va a ser el 45 y los ángeles te dan luz y amor divino. Nuestros amigos de Capricornio están vibrando en positivo, pero ya se sienten muy dañados o muy dañadas. Hay personas que ni siquiera quieren ver cerca. Pues no los veas, simplemente aléjate o apártate de donde no te sientas a gusto. El día de hoy para ti el color va a ser el blanco, el número va a ser el 00 y los ángeles hoy te dan fe y gratitud para nuestros amigos del signo de Acuario. Acuario, el día de hoy dice, vas a triunfar ante una situación donde veías algo perdido. Bueno, lo vas a recuperar. Si no bien todo, bueno, puedes recuperar una parte y preferible algo a nada. El día de hoy para ti el color negro, el número va a ser el 04 y los ángeles te dan luz y curación divina. Y terminamos con nuestros amigos del signo de Pisces. Fíjate muy bien, mi querido amigo, amiga de Pisces. Dice, una persona va a estar pasando por una situación muy dramática o muy de depresión. Dice, platica con esa persona y le vas a ayudar a vibrar más positivamente y platícale cómo has salido tú de esos problemas o de esas situaciones. A lo mejor le pudiera servir en algo. El día de hoy para ti el color va a ser el color violeta, el número va a ser el 01 y los ángeles hoy te dan fortaleza y resolución. Oiga, hasta aquí los horóscopos. No olvides seguirme en mis redes sociales. Mira, aquí están abajo Facebook y Twitter, Astrología Leo, también mi canal de YouTube y mi Instagram que es Astrología Leo MTY. Oiga, no se vaya porque le dejo mucha energía positiva de mi corazón a su corazón. Y seguimos con mucho más. Oiga, aquí en la diversión, en el chismecito y todo bien padre de su casa, que no se vaya por favor porque aún hay mucho más aquí en Gente Regia como tú.